Buenas noches y Dios les bendiga, les habla el hermano Sergio Vaquera del Ministerio de Jesucristo la respuesta, mira aquí dando un pequeño, preparando un poquito la garganta para más al ratito, pero le quiero dar un consejo o más bien una palabra, un pensamiento de cómo el hombre batalla para cumplir el segundo mandamiento, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar Señor te doy gracias por tu grande amor, tu grande misericordia, te pido Señor que unjas mis cuerdas vocales para poder dar esta palabra y Señor que esta palabra pueda ser bendición para alguien que esté del otro lado de esta pantalla, te lo pido Padre en el nombre de Jesús a quien doy toda la gloria hoy siempre, amén, amén y amén. El hombre batalla para cumplir el segundo mandamiento, se lo voy a mostrar hermano, no es lo que usted piensa, es un poquito diferente, pero a veces esas zorras pequeñas pueden estar destruyendo nuestras viñas y es de lo que vamos a hablar en este día, así que espero que la palabra le pueda bendecir a usted y me pueda bendecir a mí, le muestro aquí algo rapidito en la palabra, le preguntaron al Señor sobre el mandamiento mayor, el verso 30 de Marcos 12 24, me gusta este porque escoge cuatro partes, prácticamente todo del hombre, Marcos 12 30 del verso 21, Jesús le respondió al primer mandamiento, Jesús le respondió al primer mandamiento, el primer mandamiento de todos es, oye o Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, escuche corazón, alma, mente y fuerzas, todas tus fuerzas, ok, es el primer mandamiento, dijo este es el principal mandamiento y el segundo mandamiento del que quiero hablar es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, ok, entonces déjeme le muestro tenga mi poquita paciencia, este dos cosas sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, primero que nada le preguntaron al Señor en una ocasión, Señor cuál es mi prójimo, el Señor les contó la parábola del buen samaritano y el prójimo es aquel que tiene necesidad, aquel que realmente necesita algo que nosotros podemos hacer, él es tu prójimo, no solamente es tu vecino, tu amigo es tu prójimo y como prójimo tenemos que tratarlo como tal y tenemos que cuidarlo, ayudarlo, animarlo, fortalecerlo, pero hay otra parte mi hermano, a veces nos enfocamos tanto en el prójimo, pero hoy no se terminó el mandamiento número dos, dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo y muchas personas piensan que pueden amar al prójimo, pero no tienen que amarse a sí mismas, sabe muchos de nosotros somos bien duros con nosotros mismos, sabe a veces hacemos algo y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pedimos perdón al que ofendimos, nos perdonan, pero nosotros batallamos para perdonarnos a nosotros mismos, somos bien duros con nosotros, a veces somos más duros que la gente con nosotros, entonces es algo que usted y yo tenemos que tener muy muy en cuenta que realmente el Señor quiere que amemos al prójimo, pero que lo amemos como nosotros mismos, en otras palabras, te tienes que amar a ti para poder amar a tu prójimo, muchas veces decimos que nos amamos a nosotros mismos, ahora no estamos hablando de ir como lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, que los hombres de los últimos días serían amadores de sí mismos, no estamos hablando de eso, porque aquí ellos buscan su propia gloria, pero déjenme le digo mi hermano, amarnos a nosotros mismos es cuidar nuestra salud, dar nuestro descanso, alimentarnos bien, eso es amarnos a nosotros mismos, saber que nos amamos, imagínese que usted no se cuida y el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, si usted mismo se trata mal, va a tratar mal al prójimo, eso todo empieza conmigo, amo a Dios y luego me tengo que amar, la persona que toma se está lastimando el hígado y los intestinos y todo lo demás, no se está amando a sí mismo, la persona que fuma se está lastimando los pulmones, no se está amando a sí mismo, la persona hermano que gasta todo el dinero en cerveza y alcohol, hermano no tiene dinero para comer esa noche o durante la semana, no se está amando a sí mismo, cuando tú mismo te echas tierra, cuando tú mismo te hablas mal a ti, cuando tú mismo dices no sirves para nada, no te estás amando a ti mismo, sabes que, el autoestima mi hermano eso no es algo bíblico, pero lo que sí es algo bíblico es animarnos a nosotros mismos, así como le decía el salmista en el salmo 103 cuando decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, él se animaba a sí mismo, ¿a qué? a glorificar el nombre del Señor, entonces yo le digo en este día, amese a usted mismo, ¿sí? este cuídese, lávese sus dientes, haga ejercicio, aliméntese bien, descansemos lo más que podamos, amémonos a nosotros mismos también, para poder amar al prójimo y que el prójimo se sienta amado, porque si tú le dices, yo le quiero ayudar, pero te ve que ni siquiera te ayuda solo, no lo vas a motivar, pero cuando él te ve que tú te estás motivando solo, que tú estás, hermano, bien, que tú le estás echando ganas y le dice, yo te quiero ayudar a ti, es una persona que dice, wow, yo qué bueno que esta persona me quiera ayudar, porque es una persona que es honrada, honesta, organizada y también sabe lo que quiere, sabe dónde está, sabe dónde va y sabe dónde quiere llegar, entonces es bien importante, muchos de nosotros, hermano, pasamos por alto el mandamiento número dos, ama a tu prójimo, pero no solamente ames a él, ámate a ti mismo también, ámate lo suficiente como para que no te quieras perder en el infierno, ámate tanto como para que te animes cada vez que esta, este cuerpo, esta, esta vida, este, el tú, el yo, no quiere orar, ponlo a orar, ama lo suficiente para ponerlo a orar, ámalo lo suficiente para ponerlo a leer la Biblia, ámalo lo suficiente, este cuerpo al yo, al tú, al mí, a nosotros, amémonos, como, hermano, empujándonos a llegar al cielo, sí, sabes, dicen que por ahí, hay por ahí, dicen que nadie, un ciego no puede guiar a otro ciego, necesita realmente ver para saber a dónde vas a guiar a alguien más y de eso te estoy hablando, sabes, el mandamiento dice, ama a tu prójimo, pero ámalo como te amas a ti mismo, hazte un chequeo en este día, realmente me amo, me cuido, me alimento, descanso, me nutro de la palabra, me nutro de la oración, wow, no se trata de amar solamente el cuerpo, se trata de amar tu alma y se trata de amar tu espíritu, de eso se trata. Te invito a que compartas este video con esas personas que no saben cómo cumplir el segundo mandamiento, dicen que aman a Dios y no les cuesta, dicen que aman a su prójimo y no les cuesta, pero batallan para amarse a sí mismos, ámate lo suficiente como para que si tenías una deuda que tú mismo no habías perdonado a ti mismo, si había un resentimiento ahí contra ti mismo, ¿cómo hice eso?, ¿cómo lo hice?, si había una falta de perdón para ti mismo, perdónate hoy mismo, rompe las cadenas, rompe los moldes hoy mismo y deja que la presencia de Dios te llene, sí, ama a tu prójimo, pero ámalo como te amas tú, ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche, espero que puedas compartir este video, compártelo con amigos, compártelo con familiares y gracias, gracias por, gracias, 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 mil gracias por estar este, sintonizando estos momentos, este, más tarde vamos a estar a, aplicando la palabra de Dios, más tarde vamos a estar este, voy a estudiar una corta palabra sobre la misericordia, no solamente vamos a hablar de la misericordia de Dios, pero vamos a hablar lo que es la misericordia y cómo podemos tener misericordia también nosotros, por favor. invita a amigos y familiares para que esta noche a las 10 se unan con nosotros a escuchar palabras de Dios, que Dios le bendiga, que la paz de Cristo me lo apachurre, que el amor es, por aquel favor. gracias.